Entonces, primero voy a utilizar, bueno, este ya estaba en casa, así que ni modo, voy a utilizar este. Yo prefiero el de aceite de coco o, por último, creo que hay uno también de aceite de palta. Entonces, prefiero el aceite de coco, pero esto estaba en casa y no me gusta botar las cosas. Creo que Jessie o Genesis lo compró, porque no sabían. Pero igual, estoy a salvo porque tiene cero calorías, cero, 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 cero todo, cero azúcares, cero todo. Así que no hay problema. Siempre, si no conocen una marca, lean las etiquetas. De eso también hablo mucho en mi canal de YouTube, de hablar, de leer las etiquetas. Como decía, hay muchos de estos videos que ya los vengo repitiendo lo mismo. Desde hace cuatro años, en este mismo canal, en los primeros videos está todo. Así que si me pierdo de alguna información, ustedes vean. Vean en el canal de YouTube y van a poder, en los primeros videos, saber todo. Todo gran resultado, esa base de gran esfuerzo. Bueno, recientemente me enteré de esto. O sea, yo siempre tomo claras de huevo. Acá en Estados Unidos venden unas cajitas con claras de huevo. Pero mi novio recién me enseñó que había un pote más grande con claras de huevo. No sé si voy a poder enseñarles sin que se caiga. Ahí está. Pero cuando estoy en Perú, pues partes tu huevito y separas la clara de la yema. Me van a disculpar, pero como repito, es un poco complicado para mí grabar cuando estoy solita y poder enseñarles todo. A ver. Eso también de hablar y acomodar esto. Entonces he puesto más o menos que cubra toda la, la, ¿cómo se llama? Mi, 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 mi sartén. Así es como yo lo hago. En este caso porque ya las claras vienen, ¿no? Si no, dependiendo, ya ustedes ven, ¿no? Yo normalmente amo los huevos, amo los huevos en general. Entonces yo normalmente me comía cuatro claras, pues, ¿no? Pero ya es a gusto de cada uno. Por acá tengo mi palpita. Estaba poniendo mi palta. Algunas partes están medias marroncitas porque he estado de viaje y se pasó un poquito mi palta. Pero son un pedacito, no toda la parte. Y es una palta bien grande. Entonces no me gusta a mí botar comida porque a mi papá no ojalá le gustaba que botáramos la comida. Es así. Siempre se molestaba bastante. Desde ahí se me ha quedado en la cabeza y nunca boto nada. Siempre sí trato de salvarlo, guardarlo y todo. Y a mis huevitos ya casi están. Yo les soy sincera, yo no cocino. No me gusta la cocina. O sea, me gusta, si es que alguien sabe, me gusta ser como decir este... La ayudanta. Así, ayudar. Ya, ¿cómo hago? ¿Qué pelos? Ya, me encanta. Pero de a mí así que me guste, me guste. La verdad, no. No, no me gusta. Aquí está mi huevito. Lo voy a poner acá. Creo que es mucho, me quedó un poquito. Entonces si me queda, lo voy a guardar en un taparcito y para mañana. Y en la misma, voy a usar la misma sartén. Yo estoy así. No me complico. Además, acá en Estados Unidos, uno no puede estar dándose el lujo de así, de estar lavando, limpiando, lavando. Las horas se pasan rápido y yo tengo mis cosas que hacer. De ahí tengo que lavar esos platos, lavar la, ¿cómo se llama? La ropa. Que está bien, sí, uno lo pone en la lavandería, pero... O sea, ¿cómo se dice? En la lavadora. Pero de ahí no se dobla solita. No quiero doblarla. Como repito, las horas se pasan volando. Ay, ¿por qué pongo otro más? Ay, ya. Después. Lo guardo, si no. Amo el tocino. Es como que el desayuno es mi banquete. Y para tomar, este es mi favorito. Son aminos. Aminos Energy, que es para energía, concentración, recuperación del músculo. Tomo los de Optimum Nutrition, porque ahorita, porque Jessy trabaja con Optimum. Y él es manager de ventas de Optimum. Y nada, entonces, en la casa lo que menos faltan son suplementos. Creo que después de un día se pone más... Me voy abriendo estos, pues lo voy poniendo ahí, ¿no? Antes lo ponía junto, también lo puedes poner junto. Aquí está, voy a comer ahorita mi pavo, mis espárragos y mi guacamole, que es palta. Nada, yo sé que no se ve tan bien, pero así es la vida de cuando eres como un bodybuilder, así se le dice. Cuando vas a construir tu cuerpo. No se ve tan bien, pero los resultados son lo máximo. Gracias. 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 Gracias.